Nos preparamos y bueno, tengo dos años de negocio, una es el de eventos y otra es el de eventos, ya como tú dices, ya tengo mi vida en el área de eventos, ya ya se cargan, ya me lo cortas, ya me lo cortas, ya me lo cortas. O sea, hay un trabajo de 24 horas, entonces un video, pues me dice, oye, no manches, pues allá tengo mi horario laboral, güey, y sábados y domingos, que pues de repente que venciste en el OK. Jamás en la vida debe ser un líder eso, jamás en la vida, son las 8 y media de la noche, ¿dónde están Luis Carlos y David? Ahí están, ya acabó tu horario de oficina, güey, dicen acá, vente David, ¿a qué hora se acaba el horario de oficina? Mayor horario de oficina. No, literal no hay, o sea, literal no hay. O sea, hay gente que llega a las 9 de la mañana a las 11, a las 12 y acaban a las 10 de la noche y están sábados y domingos. Es tú que me recomiendo. Es que, güey, si hay hambre, estos cabrones traen hambre, están aquí porque quieren lana, quieren más, quieren esto, güey, si hay hambre de un líder, ese cabrón que te dijo eso, güey, yo le diría, es la última que te tomo, güey. Porque me estás demostrando que no traes hambre, güey. Lo único que, o sea, ya conocieron a Luis Carlos hace rato. Ese cabrón está todo el de chingue, ¿cómo le hacemos para más lana? Y más lana, más lana. Güey, ya, ya, cálmate, güey, yo ya tengo lana, güey, ya no quiero viajar. Y ese güey, más eventos, más eventos. Es que eso es, es hambre. Para tener un líder, se necesitan dos cosas. Hambre y resultados. Si es un güey muy hambriento, muy hambriento, pero no está dando resultados, es puro perro. Si es un güey que te da resultados, como el güey que me dices, pero no tiene más hambre, tampoco da. Los güey es líderes, hambre y resultados. Es que gana por utilidad. Gana por utilidad. Si trabaja más, ¿qué crees que va a pasar? Va a ganar más. Ahora él va a decir, puta, de 12 de la noche a 2 de la mañana facturo tanto, pues mejor le pago un güey, le pago un minion de los que ganan 8 mil pesos. No hay pedo, se me resuelven los problemas y lo traigo corto. O si tu problema es el horario de 12 de la noche a 3 de la mañana, ella tiene de ti esa hora libre. ¿Sí? A ver, si están metidos en broncas también, y lo digo en serio, o sea, si están metidos en broncas de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿qué haces tú, güey? Me decía, me decía un mentor mío, decía, oye, es que, me encanta esta frase porque me acercaba con el mentor y le decía, es que tengo un problema porque mi competencia llega con ellos y dicen que tienen 4 o 5 empleados. Y yo llego y yo digo que yo estoy solo, y me dice mi mentor, ¿por qué dices que eres solo? Di que tienes 3 empleados. Y yo, ¿pero cómo? Si eso es mentira. Me dice, no, güey, ¿cuántos turnos trabajas? ¿Trabajas 3 turnos? Ya, ahorita, antes sí, ya, ya. Entonces ahí está, tienes 3 empleados. Ya, los güeyes que son solos, que son autoempleados, que son un solo, ya, quítense ese velo. Mete 3 practicantes, 3, y 3 tuyas son 6 empleados. ¡Pum! Así, cabrón, mañana. Eso es. Entonces, tú tienes que pensar con esa mentalidad. Suéltalos y dile, a ver, ¿quieres más lana o no quieres lana? Hay gente que no quiere lana. Están bien cómodos. Güey, es que imagínate, llegas al Infonavit con Mercedes, ¿ya qué más puedes pedirle la vida, güey? Lo juro, güey, o sea, son dueños de la colonia, güey. Luego pasa mucho, güey, que me llegan muchos practicantes, y aunque les están, ah, es que la industria, y es, ¿a quién pasa mucho, güey? Que traen muchos practicantes de administración, todo, pero, ¿sabes qué estás con la industria? O sea, que se vayan a engrapar hojas a la industria. Yo, mira, yo les digo muy claro a la gente. La gente que aplica conmigo, le digo, mira, está muy fácil. Te puedes ir a Cemex, a FEMSA, a todas estas grandes empresas corporativos públicos. Te felicito, güey. Allá, ¿qué vas a llegar a hacer? Te van a poner a engrapar hojas. Ah, y a traer el café. Eso te van a poner a hacer. Y ese es el programa de prácticas profesionales, ¿verdad? Acá los llevo, los meto, y los meto a un proyecto que está facturando dinero, y los meto a que haga responsabilidad real. Y hasta que coordinen. Tengo practicantes que son jefes de otros practicantes, güey. Es increíble esto. Sí, escucha la cosa. Ya hay chavitas que traen tres años por ti, y así te gustan, ¿no? Entonces, acá le digo, ¿qué quieres, engrapar hojas? Vete allá. Váyanse allá a Cenex, a Vito, todas esas empresas grandes, a lo que quieras, Sigma, a lo que tú quieras. Más que ahí te veo 20 años después, sigues engrapando hojas, y ya te quitaron la mitad del pinche cerebro. Eso sí, bien feliz con tu casa Infonavit, y con un pinche Mercedes, el que parece Golf de segunda, güey. Pinche Mercedes querencial, güey. Para eso hicieron esos carros, ¿eh? El Mercedes, el A, y el... Levante la mano, ¿quién trae esos carros, por favor? ¿Y el BMW, el 1 o el 2? ¿Quién trae esos carros? Vayan y reviéntelos a una pinche Infonavit, por favor, esos carros, güey. Si van a comprar un carro para mamar, que sea uno de de veras. Ya, déjense de mamar a las medias.